Mi mente no te deja de pensar, aunque quiera no te puedo olvidar Mi corazón te necesita, tú eres toda mi alegría Mi vida, eres todo para mí, la razón de mi existir Capital Music Vuelve, te necesito, porque sin ti no soy el mismo Vuelve, te necesito, eres mi luz, sin ti no vivo Sigo pensando en ti, aunque ya no estés aquí Extraño tus caricias, tus besos y dime qué hago Sigo pensando en ti, aunque ya no estés aquí Extraño tus caricias, tus besos y dime qué hago Si ya no estás aquí